Desde México Para el mundo en México Esto sí que es Cumbia Cumbia Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, rojo quedará, como perderá Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, rojo quedará, como perderá Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará El estilo gótico, de la coja Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, llegar tan alto como el sol Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, rojo quedará, como perderá Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, rojo quedará, como perderá Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará Blanco llevará, rojo quedará, rojo quedará Grato Branco Guardá chup L Gracias por ver el video.